No te pierdas esto si eres fan de Jeremy Renner. La estrella de Marvel acaba de poner a la venta su casa de Los Ángeles por poco menos de 13 millones de dólares. Jeremy Renner, nuestro querido ojo de halcón del universo cinematográfico de Marvel, está vendiendo su increíble santuario zen de Los Ángeles. Esta no es cualquier propiedad. La casa de Renner en Laurel Canyon, que compró en 2012 por 4 millones de dólares, se ha transformado en un oasis ecológico. El actor, que se recuperó en esta misma casa tras un grave accidente con una máquina quitanieves, en enero de 2023, ha decidido que es hora de mudarse a un lugar más pequeño. Tras sufrir 38 huesos rotos y el colapso de un pulmón en que se ayudaba a un familiar, la recuperación de Renner ha sido realmente inspiradora. La propiedad, que cuenta con una casa de invitados con estudio de grabación, una sala de cine privada y un lujoso dormitorio principal, fue en su día considerada el hogar definitivo de Renner. Sin embargo, ahora está centrado en nuevos proyectos, escribiendo un libro sobre su experiencia cercana a la muerte y volviendo a sumergirse en su carrera como actor con renovado vigor. ¿Quieres un pedazo de la historia de Marvel? Más te vale darte prisa.